Y estamos de regreso aquí en Planeta 2013 en el programa de Todo es Perfecto con esta nueva y maravillosa revista para empoderar a la mujer que es tan mágica, tan increíble, tan hermosa, ¿no? Somos realmente... Bueno, tú sabes. Yo sé, me consta, me consta, sí, de verdad. Las mujeres. Sí, las mujeres son mágicas. La sección de hechiceras con lipstick no es casualidad, no es porque suene padre, sí suena padre, pero es muy dirigido y es verdad, o sea, lo que las mujeres pueden hacer con esa magia, con ese amor, con ese cuidado, con esa delicadeza de hacer las cosas y de orientarnos, de guiarnos, de educarnos, de enseñarnos. Lo que pueden lograr es increíble. Entonces, cuanto mejor estén ellas, ustedes, mejor vamos a estar el mundo, mejor vamos a estar todos. Claro, porque de alguna manera educamos también a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos, a nuestra gente. Entonces, si los educamos con miedo, pues van a tener miedo. Si los educamos con una libertad y con un amor incondicional y con una luz divina que es nuestra vida, es nuestra casa, es nuestra existencia, pues eso va a empezar a moverse en el mundo. Y con mucho orgullo y con mucho honor les comparto a todas las mujeres, empezando por México, porque aquí estamos, pero de todo el mundo, que las mujeres vamos a despertar al mundo, vamos a apoyar y vamos a elevar esta energía. Entonces, llegó el momento de hacer equipo con ellos, no enojarnos con ellos ni decir, ve, no, 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 somos equipos, son maravillosos, sin ellos no tendríamos muchas sonrisas en la vida. Somos equipo también con ellos y la idea es empezar a elevar la energía femenina también en ellos. Esto quiere decir solo que sean, que están en contacto con sus emociones y que se enamoren más y más de la vida y un poquito de esa energía masculina de guerra y de lucha, pues se suavice con besos, ¿no? Pero muchos. Exacto. Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos el nombre maravilloso de esta revista. ¿Se puede ver un poquito así? Ahí está. De la tuve. Ay. Dilo, dilo, dilo. Bésame mucho. Pero mucho. Ay, qué rico, ¿no? Sí, mucho, mucho. Es una revista mágica que está llena de pasión, llena de amor, llena de verdades, llena de como una especie de puerta, portal mágico que te lleva como a disfrutarte y a entender. Y a encantarte y a encantarte exactamente como eres, tu esencia más pura, quitarte lo que no te funciona, lo que te han hecho creer en la vida. O sea, no importa quién, no importa qué, no importa qué, si no te funciona, no te funciona, hay quitarlo. Y lo que sí te funciona hacerle más fuerte y lo nuevo que hay ahí, si es para ti integrarlo, ¿no? Y meterte completamente en esta energía maravillosa que viene. Que además lleva un balance increíble porque va, aparte de las secciones hermosas que reticamos, va también desde aspectos muy simples de la vida, la sección maravillosa de letras, números y esas cosas. Ay, y esas cosas. Y esas cosas, esas cosas. Números, letras y esas cosas. La verdad es que se ha complicado mucho a veces algunos temas, se han vuelto complejos y densos, que economía, finanzas, leyes, cosas que todos deberíamos entender de una manera mucho más simple, que nos ayudan en la vida práctica, en el día a día, en todo, y entonces esta sección está diseñada para que se explique de la manera más amigable, más amorosa, todas estas cosas que a veces se complican de más, se complican, uno dice, y este contrato, ¿por qué dice lo mismo 17 veces? Bueno. Sí, y tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos financieros, asesores políticos, políticos, empresarios, que también nos ayudan a saber cómo se hace una empresa desde cero. Sí, y bueno, todas las preguntas que tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer una empresa, pero no tengo idea cómo, tengo una idea maravillosa, pero no sé cómo emprenderla, cómo hacerla, cómo llevarla, está todo el equipo y están los tips y los apoyos ahí, están en la revista, y si tú tienes preguntas, bueno, tenemos también un mail, un contacto para que hagas todas tus preguntas, y ahí se respondan como en general, porque la pregunta que tienes tú no nada más la tienes tú, la tenemos todas, ¿no? Y a veces nos da pena preguntar. Claro, no sé. Es que esas cosas. No entendí eso. Claro, y es normal, porque nosotros entendemos otras cosas también. Digo, habrá mujeres que sí lo entienden, y también tenemos ahí mujeres que nos explican en nuestro idioma cómo entenderlas mejor. Entonces es mágica esa sección también, es muy bonita. Hermosa, otra, desde adentro, cualquier cosa, puede ser un poema, una pintura, un cuento, una... Todos tienen algo importante que compartir. Algo relacionado con el arte, ¿no? Con el arte, con la cultura, con la expresión. Exactamente. Este es un espacio para todos ustedes, si tienen una poesía, una pintura, una fotografía, y siempre han dicho, bueno, ¿cómo me gustaría publicar este poema o este cuento? Y nadie, no me hacen caso, mándenlo, mándenlo, porque lo van a ver ahí. Sí, sí, hay artistas, y lo hemos visto, nos han llegado nosotros porque los hemos pedido. Maravillosamente, hay artistas que no tienen las posibilidades de llegar a hacer, por ejemplo, a una exposición de sus pinturas, o llevar a publicar alguno de sus libros o de sus cómics, o algo, ¿no? Una escultura, una fotografía, hay fotógrafos que no saben ni siquiera dónde empezar o dónde ir. Acá es un espacio, es como una especie de expo... expo center, etc. Este, muy bonito, que a lo mejor es como el primer paso, ¿no? Entonces, el compartirlo con las personas, esto va a llegar, lo repito, a toda la república para empezar, físicamente. Sí. Ajá. Pero en digital también llega a toda la república y a todo el mundo. A todo el mundo llega a este lugar. Entonces, si hay, por ejemplo, un enamorado del arte que de repente ve tu pintura y dice, yo quiero esto, te contacta, porque vamos a poner tu contacto. O sea, todo está ahí. Los tips de los especialistas van a estar ahí, los contactos, las preguntas, las respuestas. La información no se guarda para nosotros, no es nuestra, es de todos, está abierta ahí, ¿no? Y hay muchísimos espacios donde puedes anunciar. Por supuesto, aquí, también en este espacio que nos prestan Gerardo Zaid en Planeta 2013, muchísimas gracias también. Gracias, Gerardo. Es hacer equipo con absolutamente todos, es un espacio para compartir la información con ustedes. Entonces, con nosotros, si tú conoces a alguien, por ejemplo, que digas, híjole, esta revista le va a cambiar la vida, vas. Si tú conoces a alguien y diga, esta persona tiene tanto que compartir y probablemente entre en la sección, hay una sección también, bueno, tal, vas. Hay una sección de encántate que a nosotros nos encanta. Y eso es una sección nada más por hombres. Solo hombres. Para nosotras. Para ellas. Porque a veces se les olvida también lo mágicas que son, se les olvida su propia, su encanto. O a veces algunas pueden llegar a, por situaciones de la vida, a clavarse mucho en, ay, es que me molesta esto, no me gusta esto de mí, me incomoda. Una lonjita. Ajá. Una lonjita, por ejemplo, que dices, ay, este, que no me vea, que no me toque, que la luz, que no sé qué, que caché. Es lo que menos ve, te quiere besar y te quiere comer. Entonces, son, nos van a contar, nos van a expresar en esta sección, lo que ellos ven en nosotras, que a veces nosotras no vemos. Entonces, es un poquito para darnos cuenta que así como somos y así como estamos, somos perfectas. Con todo y todo. Así. También es una sección. Y que cuando te lo crees, la gente lo ve. Lo ve. Los demás lo ven. Lo ve. En el momento que empiezas a creértelo, empiezas a brillar. Empiezas a hasta hablar de otra manera, a moverte de otra manera, y la gente empieza a notarte. A notar esa magentilla, decir, wow, o sea, no es esa, pero es esa. O sea, cada mujer, por más no sexy o no femenina que crea que sea, o no tan guapa que crea que sea, es sexy, es femenina, es guapa, es maravillosa. Y siempre hay gustos hechiceros, ¿no? Como para todo el mundo, porque tú no le vas a gustar a lo mejor a todos los hombres, pero a unos sí. Y a esos les vas a encantar, porque a esos son los que les tienes que encantar, ¿no? A nosotros. Y cada uno tenemos nuestro encanto. Y somos maravillosas, ¿no? ¿Qué otra? Otra sección, la casa de leche y miel. Ay, tan bonita sección, la casa de leche y miel, esta sección es un espacio en donde vamos a ver historias de lugares y de personas y de fundaciones, en donde vamos a apoyar con nuestra energía, con nuestro amor, con contactos, para ver lugares que apoyan a niños, a ancianos, a la vida en general. En este primer número vamos a empezar con Casa San Francisco, que ahora se llama Casa Ojana, que es con Gaby Solorzano. Y también es mágica, ¿no? Que hay todos estos, la vida de ocho niños que por este lugar, por este espacio, por estas personas que con una entrega de amor incondicional, la vida de estos ocho niños cambió. Le dio un giro completamente y es mágica. Y así vamos a ir viendo diferentes espacios, lugares, personas que apoyan, donde podemos apoyar. Aquí mismo vamos a tener una fundación interna para canalizar el apoyo hacia afuera, a otras fundaciones con todo un amor. Esta sección se llama La Casa de Leche y Miel, que es una casa, es un hogar. La leche es toda la nutrición, toda la información, toda la sabiduría, toda la experiencia. Y la miel es el amor, el amor incondicional, absoluto y entrega total de absolutamente todas las personas que están involucradas en este proyecto tan bonito. Enrico, ¿hay alguna otra? ¿Sabores? ¡Sabores! Sabores maravillosos. Estos sabores son... Sabores que puedes ver, oler, sentir, escuchar. ¡Ay, sí toca! Vamos a despertar todos los sentidos, no solamente el... ¡Ay, se me fue el gusto! El gusto. Vamos a tener aquí... Ahora sí que todas esas recetas que las abuelas han guardado celosamente durante toda la existencia. Y que te decía, una pizca de un poquito de ahí, entonces ya no sale igual. Aquí las vamos. Y dejan el ingrediente secreto, por un lado, porque está bien. fue perfecto en su momento, pero ahorita es cuando las maravillosas reinas, abuelas pueden compartir sus recetas en este espacio y son recetas que enamoran que son de casa, que son de hogar que son de familia, y realmente eso somos, pero somos una sola familia y es enorme enorme, o sea, estamos en todo el mundo entonces, estas recetas pero no solamente vamos a compartir estas recetas te vamos a dar a conocer desde un changarrito de puesto en la calle, de comer parado pero que está delicioso hasta restaurantes que a lo mejor tienen estrellas Michelin y que son reconocidos internacionalmente entonces vamos a dar a conocer todo, todo, todo lo maravilloso que es la comida de México, y también vamos a hablar sobre especias mágicas por ejemplo que le suma a tu platillo ponerle cúrcuma por ejemplo o cuáles son las propiedades de la cúrcuma o lo mágico de la cúrcuma como también eleva tu energía de cuerpo físico y etérea y así en cada punto entonces realmente estamos como que cubriendo absolutamente todas las áreas de nuestra vida como seres humanos y seres espirituales entonces es hacer integrar a los dos y entender que somos mucho más que solo un cuerpo que sobrevive y muere eventualmente sino que es un camino de despertar y de conexión en el que solos no podemos en equipo sí en equipo es mucho más fuerte en equipo es mucho más o sea llegas a rincones olvidados y llegas a personas que a lo mejor ya estaban súper cerradas y eso no es para mí y juntos con tanto amor con tanta vibra de esta frecuencia alta de repente dice ah pues eso no pero eso a lo mejor sí y entonces se empieza a cambiar también es mágico todo esto sí es maravilloso ha sido ha sido una experiencia increíble todo ese trabajo todo este amor que se le ha vertido a la creación de este proyecto es tan tan grande tan mágico que que se siente no solamente se lee y hace sentido y gusta se siente se percibe sí en esta hay una bueno esta revista va dirigida a la mujer es es pero ya le sigue su hermana pero ahí viene su pareja más bien en pareja llegamos más lejos en pareja también llegamos más lejos hacemos equipo con muchos muchos besos y con mucha conexión entonces también viene una revista maravillosa para el hombre el hombre empresario el hombre ejecutivo el hombre también de casa el hombre el hombre el hombre el hombre que necesita también seamos honestos ya no necesitamos empoderarnos estamos pasaditos de empoderamiento necesitamos sensibilizarnos necesitamos encontrarnos necesitamos retomar lo que hay necesitamos encontrar nuestras emociones equilibrarnos y esta revista está dedicada tiene ese propósito y si nos vamos a las cosas que quizás nos mueven un poco más hay análisis político hay análisis financiero siempre con propuesta siempre con propuesta no la queja o la denuncia la denuncia está bien y qué bueno que se hace y es súper válido pero aquí es hora de hacer la propuesta que si se va a hacer con lo que hay cómo le hacemos con lo que tenemos y para mejorar lo que no nos gusta en lugar de estarnos queje y queje todo el tiempo y también va a haber una sección en donde las mujeres les vamos a hablar a ellos para decirles lo que nosotros vemos de ellos que a lo mejor ellos no siempre ven porque también se nos olvida y también va a haber una sección de cómics increíble maravillosa para los hombres increíble y bueno esta es la de los hombres entonces ahorita regresando de este corte en Planeta 2013 regresamos con nuestra revista para la mujer y seguimos con nuestros amigos en Facebook